En respuesta a la demanda creciente de artículos deportivos y ante la necesidad de continuar desarrollando la práctica del béisbol, la industria deportiva Batos, ubicada en la serranía de Granma, en el municipio de Güey arriba, cumple eficientemente tal pedido. La entidad actualmente se dedica a la confección de pantalones para la venidera serie nacional y producciones alternativas. Estas últimas suplen la entrada de materia prima y favorecen el cumplimiento de los planes productivos. Nuestra empresa en este año ha tenido déficit de materia prima y hemos buscado alternativas con dominos, con damas, los dominos, las necesitas, los pintan y con eso le damos la terminación en la carpintería, buscando la alternativa de los vates infantiles, los vates nacionales, los parles, todo lo que sea posible para dar cumplimiento al plan de producción y venta. A favor de la comunidad y de los más de 60 trabajadores, la industria experimenta transformaciones y exhibe una imagen renovada. El taller de confecciones produce también artículos deportivos incluidos en la cartera de exportaciones del país. Las alfombras, que es otra alternativa que le gusta mucho al cliente porque son muy bonitas, con eso vamos buscando la alternativa, lo que es en el taller de confecciones que es donde más tenemos problemas. Aunque las máquinas y herramientas cuentan con suficiente tiempo de explotación, estas manos serranas se empeñan en el incremento de las producciones textiles de excelencia. El colectivo es considerado como referencia dentro del grupo empresarial de la industria ligera. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.